Con el número 3 viene el número 3 María Fernanda Campos Viene María, oiga Dios Santo Hermanos tranquilos, tranquilos Oiga mi amigo, usted se la perdió Pero si se mete al Facebook la va a ver En Citro, tu karaoke para que vea a María Fernanda Oye Eddie, hasta que agarraste aire y todo Oiga mi amor, ¿de dónde nos visita usted? Santa Bárbara Usted es una de las bellezas de Santa Bárbara Pero con el micrófono mami, estamos hablando de Costa Rica No sabe usted, estamos en radio directo Ok, salude mamita, dígale mami, escúcheme Sábado, todos los sábados Mami te amo Mami te amo, oiga como chugaleta, allá está la luz verde Aquí este es un chugaleta nuevo La luz verde, salude a la casita, salude ¿Cómo se llama el perrito de la casa? No tiene perro, el gato, el novio No tiene, ¿cómo? Pues dígalo ahí Que todavía no tengo No tiene novio, oiga papi Ya le voy a tomar fotos para que usted vea lo que se vendió Y si quiere saber dónde estamos todos los martes Metas en la página del Gordo Regalón De los 107.1 o en Citro Karaoke Y esta voz que usted oye Esta voz que usted escucha es de Santa Bárbara Sí Cuidadosa estrella, porque es una voz linda Escúchela en los 107.1 Radio Actual Yo no veo el futuro Yo quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses No pienses en mañana Vamos a amarnos hoy Ahora Este momento vivir Mi vida ya Trataré de olvidarte Con la luz de tus ojos Brillan Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo No quise decirte Que yo no quería saber De ti Tenía miedo a sentir Pero tú Pero tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida ya Mi vida ya Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brillan Eres un ángel Eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi vida ya Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Tú eres un ángel Que alumbra mi corazón Mi ángel Que lindo que cantó nuestra amiga Y más lindo que usted lo está disfrutando desde su cantita Donde está sentado Recuerde métase en la página de Cintro Tu Karaoke Y en la página del Gordo Regalón De los 107.1 Radio Actual Gracias por ver el video Gracias por ver el video